Este es un programa de innovación curricular que está acompañado con todo un proceso de formación docente y que iniciamos el año pasado y en el cual, en cuyo marco, ya realizamos la primera etapa que era discutir el currículo universitario en el contexto de las políticas internacionales y de las políticas nacionales. Así es que, bueno, luego de esa etapa que nos permitió perfectamente ubicarnos dentro de la problemática curricular, entonces hoy iniciamos una segunda etapa que es a través de este curso-taller coordinado por la doctora Maquiarola y todo su equipo y que tiene básicamente como centro orientar, acompañar, asesorar, ayudar a la realización de una investigación valorativa de los distintos planes de estudios en sus distintos estados. Y después, por supuesto, en la tercera etapa que realizaremos en el segundo semestre de este año, avanzar también sobre las propuestas, ya sea en los diseños de nuevos planes de estudios o alguna modificación o la creación de nuevas carreras. Y, obviamente, también, desde una mirada crítica, avanzar también sobre algunas transformaciones o innovaciones en el desarrollo curricular. Bueno, y finalmente, la última etapa será para el próximo año, 2019, es donde ya se formalicen estas innovaciones y se presenten a las distintas instancias de aprobación para luego ser implementados y entrar en vigencia.